Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense mis hermanos. En nuestra charla anterior hablábamos de cómo Dios nos ha llamado a su servicio. Podemos decir que esta es una novedad de nuestro tiempo. Muchos laicos están descubriendo que desde su realidad de bautizados tienen mucho que dar a la iglesia. Y la iglesia cada vez más muestra su confianza y su amor para recibir aquellos talentos, aquellos carismas que ustedes tienen. Por eso hablamos de laicos que han adquirido un compromiso. Laicos que quieren llevar a plenitud su bautismo. Recuerda que el bautismo es la puerta, pero no es toda la casa. Primera frase para escribir. El bautismo es la puerta, no es la casa. Es la puerta, es el comienzo. El bautismo es el cimiento, no es todo el árbol. De tu bautismo ha de crecer toda una fuerza de vida. Y te doy todavía otra frase que te puede gustar. Un santo es una persona que cultivó hasta su plenitud el bautismo. Un santo es una persona que cultivó hasta su plenitud el bautismo. El bautismo, mis hermanos, es una fuerza de vida que ha entrado a tu corazón. De hecho, es la aplicación, óyelo bien, la aplicación de los méritos de Jesucristo crucificado a tu vida. Y esa aplicación quiere dar un fruto, quiere llegar a una plenitud. El bautismo no quiere quedarse dormido en ti, sino que quiere llevar a una plenitud. Esto se nota muy bien en las personas que se sienten llamadas al servicio, por ejemplo, en una comunidad religiosa o en una vida sacerdotal. Pero nosotros, religiosos, sacerdotes, no somos los únicos bautizados. Ni el Espíritu Santo obra únicamente en nosotros. El Espíritu Santo obra en ti. El fuego no puede dejar de quemar. El viento no puede dejar de moverse. Y el amor no puede dejar de amar. El Espíritu Santo, amor vivo de Dios, que tú has recibido en el bautismo, no quiere quedarse estático. Es fuego que no puede dejar de quemar. Es viento que no puede dejar de soplar. Es amor que no quiere dejar de amar. El Espíritu Santo, el precioso Espíritu de Dios, quiere hacer estas obras maravillosas en tu vida. Y por eso debemos entender que cada uno de los talentos y carismas que vamos ofreciendo a la iglesia, en realidad es retornarle con frutos a Dios lo que Él nos dio. Nosotros, por nosotros mismos nada podemos. Estas son las palabras que dice San Pablo. He trabajado más que los demás, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Entonces, tu trabajo, tu compromiso en la iglesia, no es otra cosa, sino retornar en un acto de amor lo que Dios con amor te dio. Nuestros carismas son diferentes. Dios no se repite. Dios no es una fotocopiadora. No tenemos que ser iguales a nadie, pero de todos podemos aprender. De todos podemos aprender. Por eso, mis hermanos, nuestros carismas son diferentes. Hay personas que sirven de una manera y otros de otra. Aún los oficios más sencillos, aún las cosas más simples, son necesarias dentro de la iglesia. Eso se nota muy bien en la preparación y en la realización de un evento como estos. ¿Cuántas manos se necesitan aquí? Hasta para algo tan simple, pero tan necesario, como mover unas mesas, cocinar unos alimentos, traer agua para beber, señalizar, dar las señales en un parqueadero, en un estacionamiento. Entonces, cada uno de nosotros ha recibido de Dios amor, amor que quiere florecer. Y a medida que tú vas asumiendo con más claridad y con más intensidad tu servicio, eres más útil a la iglesia. Dentro de todos esos servicios, dentro de todas esas necesidades también, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, dentro de todo eso, hay algo muy importante. Y eso se llama equipo timón. Eso se llama liderazgo. Pensemos lo que es un líder. Seguramente lo sabemos todos. Líder viene del verbo lead. Lead en inglés es guiar, ir delante, llevar a otros. Entonces, tú estás llamado a ser líder. Estás llamado a guiar a otras personas. con tu palabra, con la fuerza de tu oración, con tu ejemplo sobre todo. Estás llamado a guiar a otras personas. Es evidente que cada uno de nuestros carismas encuentra resistencias y dificultades, cada uno de nuestros servicios. Si vamos a prestar, por ejemplo, un servicio en la preparación de alimentos, lo mismo que los demás seres humanos, vamos a encontrar cansancio. A veces las dificultades no están en nosotros, sino en otras personas. Yo sé que algunos de ustedes que han venido aquí han tenido que soportar objeciones y quizás hasta malas caras de personas de su propia familia. ¿Otra vez va para allá? ¿Cuánto tiempo es eso? No, vamos por el fin de semana. ¡Todo el fin de semana! Entonces, siempre hay resistencias. En todas partes hay resistencias y dificultades. Pero debemos estar de acuerdo que los desafíos que suele experimentar el líder son más grandes. Por eso hay una frase que aparece en la Carta de Santiago. Yo espero que usted tenga su Biblia ahí ya abierta en este momento en la Carta de Santiago. En la Carta de Santiago dice No quieran ser todos maestros. No quieran ser todos maestros. La Carta de Santiago tiene cinco capítulos. ¿Y usted cree que le voy a decir el número del capítulo? Se equivocó. Siendo una carta tan corta usted debe ser capaz de encontrarlo. En la Carta de Santiago aparece esta frase No quieran ser todos maestros porque los maestros los que enseñamos vamos a tener un juicio más severo. No quieran ser todos maestros. Yo creo que ya hay gente que está encontrando el texto. ¿Dónde está Carta de Santiago? Carta de Santiago parece que por allá está sonando. ¿Si es o no es? Capítulo 3 versículo 1 A ver alguien que lea por aquí casi siempre leen los varones a ver usted señora señorita póngase de pie usted la que encontró el texto lea con voz recia como si estuviera regañando a alguien. No quieran ser maestros muchos de vosotros hermanos míos sabiendo que tendremos un juicio más severo. Eso es. Entonces date cuenta que el mismo Santiago dice los maestros los que enseñamos vamos a tener un juicio más severo. ¿Por qué el líder en general va a tener un juicio más severo? ¿Por qué? La respuesta es esta porque si una persona no está guiando a nadie y se pierde se perdió uno solo que es triste pero se perdió uno. Pero si el líder se extravía no solo se pierde él sino que extravía a otros y por consiguiente causa un mayor daño. Por eso los maestros los predicadores los líderes vamos a tener un juicio más severo. Hay una tremenda responsabilidad en este aparato. Esto que se llama micrófono trae una responsabilidad muy grande porque el micrófono y este sistema de audio que es un modo metafórico de hablar en este momento multiplica la influencia. Por eso hay que orar y yo les agradezco las oraciones que ustedes hacen por nosotros sacerdotes predicadores. ¿Por qué? Porque el micrófono este aparatico con todo el sistema de sonido claro multiplica la voz y eso ¿qué quiere decir? Que si yo digo palabras que le agraden al Señor y que sean útiles para su gloria crece el bien y se multiplica el bien. Aquí hay muchas muchas decenas de personas se multiplica el bien si yo digo lo que es correcto pero Dios me libre si yo digo cosas que son equivocadas cosas que extravían entonces no solo me extravíe yo sino que extravíe a otros entonces por eso el líder debe tener gran humildad y debe tener gran temor de Dios porque es lo mismo que sucede con un papá lo mismo que sucede con una mamá en cierto sentido nosotros estamos llamados a engendrar para Cristo a nuestros hermanos y así lo decía el apóstol San Pablo a una comunidad aunque tengáis mil maestros o diez mil maestros tenéis un solo padre yo os engendré para Cristo Jesús ese pasaje si que es más difícil de encontrar es muy difícil de encontrar pues muy difícil porque tienen ustedes muy pocas pistas aunque tengan ustedes muchos maestros tienen un solo padre yo los engendré para Cristo yo los engendré entonces Pablo se considera a sí mismo padre ha engendrado para Cristo y eso quiere decir que nosotros en la medida en que somos buenos líderes le estamos dando hijos espirituales a Jesucristo sabes una cosa muy bella a mi esto me llena de alegría mira Dios le dijo a Abraham sal cuenta las estrellas si puedes así será tu descendencia y luego le dijo mira la arena cuéntala si puedes así será tu descendencia la descendencia de Abraham según la carne fue grande nadie lo duda pero no se compara con la descendencia de Abraham según el espíritu que grandeza la descendencia de Abraham y cual es esa descendencia nosotros nosotros somos descendencia de Abraham según el espíritu y cada vez que tu conquistas un corazón para Jesús esa es descendencia de Abraham y esa es fuerza del amor de Cristo entonces nosotros somos llamados a darle mucha gente a Cristo mucho mucha gente a Cristo un gran predicador un gran predicador del siglo 13 que se llamaba Humberto Fray Humberto de Romanis decía que bello espectáculo será el cielo ver entrar a San Pablo y detrás de él miles y miles y miles y miles de personas a todos ellos los ayudó ver entrar a San Marcos a San Juan ver entrar a cada uno de los apóstoles y ver que cada uno le llevó a Jesús tanta tanta gente hermanos esos somos también nosotros aunque en pequeñito porque reconozcamos que somos pequeños delante de esos gigantes pero nosotros estamos llamados a eso y como muchos de ustedes son papás y son mamás muchos a ver levanten la mano los que son papás o mamás por favor levanten la mano sin vergüenza levanten la mano sin vergüenza es decir sin vergüenza es que no me dejan hablar bien mire ahí está muchos voy a bajar la mano entonces fíjense ustedes lo mismo vale con sus hijos que papá cristiano diría bueno yo que me salve mis hijos que hagan lo que quieran no un papá o una mamá que dice yo quiero llevar a mis hijos al señor quiero llevarlos a los pies del señor hermanos amados hay algo muy hermoso hay algo precioso realmente precioso en esto estamos llamados a ser fecundidad de jesucristo estamos llamados a darle hijos al dios del cielo y eso es lo que nosotros hacemos como predicadores como misioneros como maestros como líderes y es un ministerio absolutamente precioso es un ministerio tan hermoso porque tú le vas a dar a dios algo que dios no tenía mira esta frase tan linda dios que lo tiene todo ha escogido no tener el corazón humano para que solo pueda recibirlo por la libre donación de la voluntad del hombre dios ha escogido no tener el corazón dios lo tiene todo dios es dueño de las montañas los arroyos los pájaros las galaxias dios lo tiene todo pero hay algo que dios ha escogido no tener tu corazón el mío y el de todos los hermanitos que están más allá dios ha escogido no tener esos corazones por la fuerza porque quiere que se le sean entregados como voluntariamente entonces cuando tú a través del testimonio la oración la palabra le vas llevando a cristo esos corazones le estás dando la mayor ofrenda de amor por eso también dice el apóstol santiago espero que no hayan cerrado la biblia debe estar en donde está el apóstol santiago en el capítulo quinto de su carta dice el apóstol santiago el que convierte a un pecador de sus culpas cubre la multitud de sus pecados quien lo encuentra por favor capítulo quinto de la carta de santiago es muy fácil de encontrar el que convierte a un pecador de su pecado cubrirá la multitud de sus propias culpas así o muy parecido dice santiago donde está eso en el versículo que unos dicen 20 alguien dijo 16 por favor por favor la persona que dijo 16 retírenla no mentiras es versículo que bueno a ver alguien que lea por ejemplo usted joven allá póngase de pie y con voz así recia diga leanos santiago 5 20 para que usted vea la maravilla a la que dios nos llama con esto de ser líderes líderes en cristo líderes para la gloria de cristo lea en voz alta caballero sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva una alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados ahí lo tienes entonces mis hermanos nosotros realmente estamos haciendo una ofrenda de amor ofrenda de amor mira esta gente que tú tienes en tu grupo de oración no son simplemente hombres y mujeres que llegaron ahí que ponen tanto problema que no llegan a tiempo que no cumplen que no se comprometen son almas por ellas derramó cristo su sangre son hijos amados de dios son hijos espirituales tuyos son hijos espirituales tuyos y es necesario que tú los mires como ofrenda de amor para jesús hermanos míos perdónenme que por un momento tome como referencia lo que yo mismo hago ¿por qué estoy aquí? por amor por amor la única razón por la que yo estoy aquí se llama amor porque yo pienso que si yo hago bien mi labor y dios me lo conceda tu corazón y los corazones que te han sido encomendados se van a acercar al señor es decir mira es tanto es tanto el amor que cristo me ha dado pero tanto que yo como le puedo pagar yo como puedo pagar al señor todo el bien que me ha hecho alzaré la copa de la salvación invocando su nombre dice el salmo y ciertamente como sacerdote yo alzo yo levanto el cáliz de salvación pero te quiero decir que la ofrenda que yo le presento al señor junto con ese cáliz y en ese cáliz es cada corazón que se puede haber acercado a él entonces te voy a decir otra frase y con esto entramos a la parte de las recomendaciones concretas te voy a decir otra frase que por lo menos a mi me sacude espero que a ti también no llegues solo al cielo no llegues solo llévate mucha gente llévate mucha gente no llegues solo al cielo y por eso en la medida en que tu tomas esa responsabilidad esa responsabilidad hacia tus hermanos en la medida en que tu asumes esa responsabilidad estas haciendo una ofrenda de amor por eso amigos queridos a nosotros nos interesa cada historia nos interesa cada persona fíjate la frase que dijo Caín en que capítulo se encuentra la historia de Caín no dije en que libro en que capítulo se encuentra en el capítulo 3 del libro del bueno yo no se si es el 3 no es el 3 yo creo que es el 4 revise por favor ya usted tiene su biblia capítulo 4 del Génesis cierto que es el 4 y usted se observa que hay una frase que dice Caín acaso yo soy el guardián de mi hermano eso en que versículo está eso mire la gente está respondiendo es que uno tiene que exigir un poquito porque si no se exige entonces fíjese los talentos que ustedes tienen es impresionante entonces Génesis 4 9 tenemos la frase de Caín acaso yo soy el guardián de mi hermano y entonces fíjate fíjate ve buscando Ezequiel ve teniendo Ezequiel ahí pronto procuren no tomar agua sino Ezequiel entonces entonces búscate en Génesis 4 9 Caín dice acaso yo soy el guardián de mi hermano fíjate que frase irresponsable que es lo que está diciendo Caín a mi solo me interesa lo mío él bien pueda muérase púdrase o desaparezcase según quiera es la frase es la frase de la insensibilidad y es muy importante darse cuenta del vínculo que hay entre la indiferencia y la muerte Caín se muestra como indiferente yo no me preocupo por él y de la indiferencia al homicidio hay muy poca distancia el Papa Francisco dice el gran pecado de nuestro tiempo es la indiferencia pero aquí en la arquidiocesis de Washington tenemos una cantidad de gente que no es indiferente están en muchos lugares y una parte de la gente que no es indiferente está aquí en este salón está en este auditorio y son ustedes ustedes no son indiferentes porque a ustedes les preocupa a la gente porque ustedes aman a la gente y porque ustedes quieren que esos hombres mujeres muchachos muchachas sean ofrenda viva de amor para Jesús para que le hice buscar a Ezequiel supongo que ya lo tiene usted ya tiene a Ezequiel hijo de hombre te he puesto como centinela sobre la casa de Israel te he puesto como centinela eso si a ver búsquelo búsquelo y verifique y vaya escribiendo aquí hay que hacer de todo buscar el texto escribir poner atención hay que estar en todo entonces Ezequiel capítulo versículo 17 de hecho en ese libro lo menciona más de una vez pero 317 creo que es la primera vez que lo menciona alguien que lea por ejemplo usted señor caballero levántese y con voz fuerte como quien proclama la palabra leanos Ezequiel 317 hijo de hombre te he puesto de centinela en la casa de Israel cuando escuches una palabra en mi boca te darás la alarma de mi pato eso es ese es un líder ese es un líder eso que está descrito ahí yo quiero que esto se oiga también en voz de mujer a ver alguna dama que se levante para leer Ezequiel 317 alguna señora señorita niña bebé bebita a ver donde está la mujer que se levantó allá se levantó Ezequiel 317 voz recia fuerte mujer eso es entonces como es un líder el líder es el que ama mucho a Dios y quiere darle una ofrenda de amor y ama mucho a la gente y quiere ayudar a rescatarlos los centinelas para que están para cuidar donde se pone un centinela para cuidar y el centinela que tiene que hacer como enseña San Gregorio Magno el centinela tiene que estar en un lugar alto y tiene que estar en un lugar alto porque tiene que estar atento donde viene el peligro donde viene el peligro hoy viene peligro por allá voz de alarma ey cuidado viene peligro por allá ojo con eso ese es el centinela el centinela es el que da la voz de alarma porque ama la ciudad porque ama la gente ese es un líder el líder es el centinela el líder es el que está atento cuidado con esto que está pasando ojo con esto ey peligro peligro parece que viene parece que viene si señores si señores comprobado viene un peligro que se llama nueva era están confundiendo a la gente le están haciendo disolver su fe están olvidándose de la oración se están apartando de las fuentes vivas están dedicados a hacer meditación trascendental están dedicados a hacer yoga están dedicados a hacer pilates ey peligro peligro ey viene por allá cuidado atentos todos atentos atentos por favor cuidado ese es un centinela ese es un líder eso es lo que le toca hacer a usted ¿por qué? por amor por amor por amor ese amor a veces sale caro ese amor sale caro este servidor de ustedes tiene un canal que algunos ya conocen en youtube mi canal en youtube se llama fray nelson en una sola palabra por cierto si no se han suscrito permítanme que le sugiera suscríbase y active la campanita entonces yo le invito a que se suscriban pero ese canal a mi me ha salido caro en que sentido prácticamente todos los días recibo insultos usted que usted no sabe ni de lo que está hablando que hace un cura hablando de filosofía ey vaya estudie esos son unos insultos otras personas lo maldicen a uno en una época era muy fuerte eso ha bajado un poco porque youtube pues tiene una manera de que uno bloquea a la gente que es más agresiva pero hubo una época en que todos los días yo recibía maldiciones todos los días me maldecían todos los días el ritmo actual es más o menos una vez por semana viene una dos maldiciones de gente a veces incluso de cristianos cristianos no católicos a ellos les da mucha rabia y sabe que es lo que más les da rabia a los cristianos no católicos agresivos no todos son agresivos sabe que es lo que más les da rabia que uno hable de la biblia porque ellos creen que ellos son los dueños de la biblia y ustedes se dan cuenta que todo lo que yo voy predicando es con biblia 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 les da una rabia terrible o sea que un católico sepa de biblia les da rabia porque ellos creen que son dueños de la biblia entonces yo porque les insisto a todos pero sobre todo a mis amados hermanos de la renovación carismática católica lea y estudie bien la biblia porque mira si nosotros soltamos la biblia a quien se la vamos a regalar a los enemigos de la fe a los enemigos de la iglesia no puede ser entonces date cuenta sale caro pero es amor nosotros somos sentinelas sentinelas ¿por qué? por amor porque amamos a Jesús porque queremos darle a Jesús todos los tesoros que Él se merece es que mira si Él dio todo por mí si Él derramó hasta la última gota de su sangre por mí yo me siento lleno de amor hacia Él y yo quiero que todos lo conozcan es decir ¿cómo le puedo pagar a Él todo ese amor? pues que lleguen muchos corazones mira que sólo le cante mi voz es muy poco que sólo mi corazón palpite por Él es muy poco yo quiero que todos los corazones palpiten por Él que lo conozcan todos ese es un líder eso es lo que yo quisiera hacer eso es lo que quiero que tú también seas hay que llenarse de mucho amor entonces Ezequiel 3.17 dice que Dios nos ha puesto como sentinelas y que se necesita para que nosotros seamos sentinelas ahora le voy a poner otra tarea más difícil ¿por qué? porque yo soy un entrenador usted se da cuenta que yo soy un entrenador a mí me toca ponerle un poquito de desafío a este asunto ¿cierto? esto se llama training training entonces hay que ponerle un poquito de desafío busque el libro del profeta Amos busque Amos y dentro de Amos que tiene como 8 capítulos me parece o son más ¿cuántos capítulos tiene Amos? Amos tiene bastantes capítulos como que son más de 8 9 capítulos dentro de los 9 capítulos de Amos sin perder el hilo de las palabras que yo estoy diciendo sin dejar de tomar apuntes y absteniéndose de tomar agua en los próximos 2 minutos responde a la siguiente pregunta ¿en dónde le dice Dios al profeta Amos? nada hace Dios sin revelárselo a sus amigos los profetas uy esa frase hay que encontrarla nada hace Dios sin revelarlo a sus amigos los profetas porque nosotros hermanos queridos tenemos que tener esa disposición tenemos que ser lo que Santa Teresa de Jesús llamaba amigos fuertes de Dios amigos fuertes de Dios y el que es amigo fuerte de Dios conoce la mente del Señor parece que este caballero ya lo logró ¿será posible? Amos 3-7 ¿se da cuenta porque se necesita se necesitan estas training sessions training sessions entonces cuando le pregunten a usted usted a que fue allá a la iglesia de San Marcos a que iba entonces usted tiene que decir I've been to a training session claro esto se llama sesión de entrenamiento entrenamiento porque yo quiero que usted salga de aquí con ganas con ganas con fuerza con amor sobre todo eso amor mucho amor bueno pero había una mano que estaba levantada por allá en la parte de atrás cuando yo hablé de San Pablo me parece que tú habías encontrado una cita de San Pablo es impresionante o sea este grupo está pidiendo más señores la gente está pidiendo más es impresionante ¿qué fue lo que encontraste hermano querido? donde San Pablo dice aunque ustedes tengan ¿quieres leerlo tú mismo? levántate lee en voz alta para que usted vea la hermosa vocación que tiene un líder el verdadero líder ¿qué opina? se me queda mirando aquí la muchacha y dice y yo también sí tú también tú también muchacha a ver léenos por favor porque aunque tuvieras diez mil maestros en la vida cristiana padres no tienes muchos he sido yo quien nos engendré a la vida cristiana por medio del evangelio esa es la tarea nuestra engendrar para la vida cristiana y así como los que son papás y mamás que son bastantes gloria a Dios así como los que son papás y mamás engendran hijos para esta tierra así hay que engendrar hijos para el cielo por eso un sacerdote si vive bien su ministerio tiene perfectamente ganado el título de padre padre espiritual claro está claro eso es lo que tenemos que hacer y yo yo personalmente yo le pido al señor eso yo quiero engendrar gente para Cristo yo no quiero llegar solo al cielo yo no quiero llegar solo yo quiero llevar mucha gente mucha y como llevamos mucha gente testimonio oración y esa palabra oportuna evangelización amén no los noto tan convencidos espero que el próximo amén sea un poquito más fuerte en todo caso mis hermanos eso es ser un líder que es lo que hemos hecho hasta ahora esta es la primera parte de nuestra predicación se llama perfil de un líder así es un líder un líder tiene que tener ese perfil fíjate es como un papá que engendra es como un profeta que anuncia y denuncia es como un maestro que educa es es como que más hemos dicho es como un sacerdote que ofrece hay una carta de san pablo donde el dice ejerzo el sacerdocio del evangelio ah que tal esa frase el sacerdocio del evangelio y aquí llamaba a pablo ejercer el sacerdocio del evangelio que puede ser el sacerdocio del evangelio uno asocia la palabra sacerdote o con los sumos sacerdotes que condenaron a cristo o con las enseñanzas bellísimas de la carta a los hebreos sobre cristo sumo y eterno sacerdote pero san pablo dice en una de sus cartas dice ejerzo el sacerdocio del evangelio eso se encuentra en la carta a los romanos carta a los romanos en que parte de la carta a los romanos la carta a los romanos tiene 16 capítulos pues te voy a contar que eso debe estar o en el capítulo 15 o en el capítulo 16 de ahí no sale esta en el 15 o esta en el 16 de la carta a los romanos donde san pablo dice yo ejerzo el sacerdocio del evangelio y tu sabes que quiere decir el sacerdocio del evangelio quiere decir lo que anuncia primera corintios capítulo 4 yo los engendré para cristo por medio del evangelio es decir que el sacerdocio del evangelio es que a medida que vamos evangelizando esos corazones convertidos se convierten en ofrenda viva para dios las traducciones son difíciles la palabra sacerdocio eso ni siquiera aparece en algunas traducciones algunas dicen el servicio sagrado el servicio sagrado a ver donde esta en romanos 15 o romanos 16 donde esta la gente esta buscando la gente esta buscando no pierda la concentración mientras seguimos buscando donde es que se encuentra ese hermoso texto para que nos demos cuenta todo lo que es un líder un líder es un guia es un maestro es un profeta es un sentinela y es también un sacerdote es un modo particular de ejercer el sacerdocio común me extraña esta vez los vi un poquito lentos ustedes estaban ágiles se les hizo un elogio a ver donde esta en la carta los romanos busque lo que por ahí debe estar puede ser 15 16 lea por favor caballero que dice 15 16 dice de la siguiente manera bueno empieza en el 15 15 con todo por la gracia recibida de Dios de ser ministro de Cristo Jesús para los paganos y sacerdote de la buena noticia de Dios he tenido la audacia de escribirles y de refrescarles su memoria para que la ofrenda de los paganos sea aceptable y consagrada por el Espíritu Santo glorioso eso es bellísimo romanos 15 15 16 mire como llama ellos a los paganos convertidos los llama ofrenda son la ofrenda yo procuro no inventarme cosas sino que las tomo de la sagrada escritura lo llama ofrenda yo quiero que volvamos a oír ese texto por favor téngalo ahí romanos 15 versículos 15 y 16 téngalo ahí y yo quiero que lo escuchemos en otra voz y en otra traducción alguien que nos lea por favor ojalá de esa mesa con voz así fuerte que nos despierte a todos a ver quien vale allá bueno está muy bien caballero lea romanos 15 15 16 de ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús ejerciendo el sagrado oficio del evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles sea agradable santificada por el Espíritu Santo que cosa tan bella yo no sé ustedes a mi eso me conmueve mira me recorre una corriente toda la espalda la ofrenda de los paganos los paganos vueltos ofrenda los paganos vueltos ofrenda yo conocí un ministerio al que quiero mucho un ministerio católico en California y ellos se dedican sobre todo al principio cuando empezaron se dedicaron mucho a la juventud que estaba metida en drogas y en pandillas y todas estas cosas juventud renovada se llama ese ministerio una cosa hermosísima y yo pensaba porque muchas veces he tenido ocasión de estar con ellos y los quiero mucho y creo que ellos también me aprecian oiga yo pensaba cuando tú tomas una persona que está metida en el mundo de la droga está metida en el mundo de las pandillas está metida en la violencia tomas a una persona de esas y la traes claro no a la fuerza porque eso no funciona a la fuerza solo con la fuerza del testimonio del amor de la oración del ejemplo de la palabra oportuna tú traes a esas personas y esas personas un día están de rodillas con lágrimas en sus ojos alabando a Jesús esa es una ofrenda y mira esas personas esos ex ex-drogadictos ex-pandilleros ex-encarcelados esos ex que están ahí postrados alabando a Cristo bendiciendo a Dios ellos son tu regalo de amor para Jesús cuando 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 tú miras esas personas tú dices que amor que amor para Cristo eso es lo que tiene que ser un líder cuando una persona como tú se llena de ese amor eso es lo que la Biblia llama celo por el Evangelio celo por el Evangelio busque por favor Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 y me hace el favor de averiguar cuál es la marca de zapatos que debe utilizar un cristiano Efesios capítulo 6 búsquelo 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 que ahí está su Biblia tiene 6 capítulos en la carta a los Efesios tiene 6 capítulos Efesios capítulo 6 hágame el favor de buscar ahí esto se llama training session training session hágame el favor de buscar ahí cuál es la marca de zapatos que hay que tener qué dice levántese usted caballero y lea leanos con el contexto para que se vea cuál es la marca de zapatos que debe utilizar un líder pero póngase de pie caballero a ver él dice que es ese si está equivocado simplemente se le cobra la multa y no ha pasado nada pónganse en pie ceñida su cintura con la verdad y revestido de la justicia como coraza si hasta ahí va pónganse en pie pero todavía no ha dicho cuál es el zapato que tienen que usar sigan eso si ese qué versículo era quince seis quince no efesios capítulo seis versículo quince esa es la marca de zapatos ustedes esperaban que yo iba a hacer propaganda no señores efesios seis quince nos dice el apóstol san pablo tienen que ponerse el calzado y el calzado cuál es el celo por el evangelio usted para dónde iba para dónde va usted en la época de los romanos pues usted andaba a pie no usted le tocaba andar a pie y usted a dónde iba pues a donde le lleven los zapatos y ahí es donde pablo tiene esa hermosa metáfora calzado sus pies con el celo por el evangelio es decir hay que llenarse de ardor hay que llenarse de ardor hay que llenarse de fuego hay que llenarse de fuego cristo dice fuego he venido a traer a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo eso está en el evangelio según san lucas pero no me alcanzo a acordar más en qué capítulo pero lucas solo tiene veinticuatro capítulos fuego he venido a traer a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo entonces es necesario que tus pies estén calzados con el celo por el evangelio que quiere decir eso que tú irás a donde te lleve el celo por el evangelio y que quiere decir eso que si el celo por el evangelio es el fuego de Dios es un poquito incómodo quedarse quietecito en el fuego hay que moverse hay que moverse el evangelio se convierte en celo se convierte en movimiento lo encontraste será que si pero no es dos dos cuarenta y nueve no es eso si eso si es doce doce si puede ser doce cuarenta y nueve lea por favor señora eso en pie perfecto eso entonces el fuego de Dios el celo por la causa del evangelio es lo que debe movernos ese celo es el que nos pone en movimiento mis hermanos ese celo es el que hace que uno diga no me puedo contentar con lo que ya tengo que es un cristiano un cristiano es un hombre insatisfecho porque está insatisfecho porque quiere más quiere más de que de la gloria de Dios un cristiano un hombre insatisfecho porque insatisfecho porque quiere más quiere más de que gracias a Dios respondió una señora el resto no se ha enterado pero vamos a repetir hay que tener paciencia hay que tener amor mucha paciencia la paciencia un cristiano es un hombre que insatisfecho respondieron cuatro personas acuérdese que uno tiene que hacer aquí un poco multitasking usted está tomando apuntes leyendo buscando la cita poniendo cuidado respondiendo tiene que estar en todo si usted no acaba el día agotado por ejemplo la mano agotada si usted no acaba el día agotado fue un fracaso el retiro usted tiene que estar con todo entonces pregunta entonces como era la pregunta en la que estábamos con que es un cristiano como es un cristiano es un hombre que un hombre insatisfecho y entonces una cristiana como es una mujer insatisfecha claro y porque está insatisfecho ese cristiano porque porque quiere más porque está insatisfecho el cristiano porque quiere y así tiene que ser usted usted como líder tiene que querer más 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 para cristo más mucho más gente santa gente evangelizando gente trabajando quiere más y quiere más de qué más de qué de la gloria de dios retos específicos pasemos a la parte de los retos específicos amados hermanos retos específicos para los líderes ya tenemos un perfil hermoso interesante apasionante para mí es apasionante el retrato el perfil de lo que es un líder ahora vamos a ver retos particulares los retos los desafíos que tienen hoy que tenemos hoy yo también me considero por supuesto y así quiero servir al señor los desafíos que tienen que tenemos los líderes hoy se dividen en dos hay unos que llamamos desafíos internos y hay otros desafíos que llamamos desafíos externos desafíos internos y otros externos ¿cuáles son los desafíos internos? primero formación permanente formación permanente esa es la importancia de asistir a estas asambleas a estos retiros a estos cursos hay que estar hay que estar formación permanente tu lectura continua tu lectura frecuente asidua de la palabra de Dios con un buen comentario católico un buen comentario católico familiarízate con la Biblia que tú sientas que que respiras palabra de Dios que respiras palabra de Dios entonces primero formación permanente pero junto a eso fíjate el ejemplo que nos dieron nuestros líderes hoy nos pusieron a reflexionar en el documento de Puebla ¿eh? ¿qué quiere decir eso? que tenemos que estar atentos también a los preciosos documentos de la iglesia nuestro concilio Vaticano II nuestros documentos de los obispos y muy especialmente muy especialmente el catecismo mira realmente yo no tengo con que pagarle a su santidad Juan Pablo II habernos dado el catecismo en tiempos de confusión como a veces son estos tiempos el catecismo permanece marcando el norte cualquier duda que tengas si alguna vez estás en misa estás en misa y sientes que el sacerdote dijo una cosa como un poco rara poco raro eso que está diciendo ese padre mira el catecismo si realmente lo que dijo el padre no cabe de ninguna manera por el lado del catecismo puede ser todos los sacerdotes que quiera pero yo te sugiero quédate con el catecismo ustedes saben que lamentablemente tenemos esos casos a veces los padrecitos resultan diciendo cosas un poquito extrañas no debemos escandalizarnos por cualquier cosa pero el catecismo es muy bueno entonces primer punto primer desafío líderes con formación permanente la formación permanente permanente quiere decir pues permanente quiere decir quiere decir que no la dejes cada seis meses es lo que te quiero decir que bueno que tú tengas tu propia disciplina de formación tu propia disciplina de oración mira líderes sin disciplina significa líderes fracasados tú pregunta cómo es el entrenamiento todo el mundo se entrena todo el mundo se entrena y están en entrenamiento permanente un abogado por ejemplo tiene que estar en entrenamiento permanente si el abogado quiere resolver un caso del año 2020 con las leyes del 2010 no sirve como abogado vota ese y busca otro como abogado no sirve si un médico tiene que hacerte una operación delicada en la rodilla y la única tecnología que él conoce es la del año 2004 te dejas operar por él no señor no yo prefiero un médico que sepa lo que hoy se está utilizando porque hay mejores técnicas hay mejores materiales hay mejores condiciones los médicos los abogados los atletas entrenan todos los días los artistas entrenan todos los días a mí me impactó mucho lo que decía un violinista no me acuerdo si era francés italiano un violinista europeo y él decía todos los días haya concierto o no haya concierto tengo que ensayar cuatro horas cuatro horas de violín todos los días y entonces le pregunta al periodista y que sucede si usted no entrena si usted no practica un día dice al día siguiente los dedos ya no me responden igual porque porque es un top porque es un top violinista top entonces tú tienes que preguntarte seriamente si tú quieres ser un líder que tú quieres ser un líder de la mitad un líder de abajo un líder arrastrado o quieres ser un líder que sirve al señor con todo su ser con todo su amor eso se llama un líder top si tú quieres ser un líder top tienes que alimentarte todos los días oración en la medida de lo posible eucaristía adoración formación lectura ah pero es que yo no tengo tiempo es que yo no tengo títulos quien ha dicho nada de títulos yo no he dicho nada de títulos pues si los hay bendito sea Dios pero nosotros no tenemos que ser esclavos de títulos no son los títulos es la perseverancia es el amor es tu mente siempre dispuesta mira sabes una cosa doctora de la iglesia fue santa teresa es santa teresa de jesús ella no tenía el equivalente a un bachillerato doctora de la iglesia santa catalina de siena que me ha hecho tantísimo bien a mi personalmente catalina de siena aprendió a leer y sobre eso hay dudas sobre sus 27 años de edad cuando ya había dejado para el mundo preciosa doctrina el problema no son los títulos entonces tú dices no pero es que mi inteligencia no me ayuda a veces la cabeza me toma el pelo yo esa frase nunca la puedo entender como es que la cabeza le toma el pelo un poco raro pero que es lo que se necesita amor perseverancia constancia entonces formación permanente segundo desafío necesitamos coherencia de vida nuestra vida coherente con lo que enseñamos que no caiga sobre nosotros lo que jesús dijo de los fariseos hagan lo que ellos dicen pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos no hacen lo que dicen eso no puede caer sobre nosotros y hay una frase que es muy famosa la he escuchado en varios idiomas y esa frase dice lo que tú haces grita tanto que no alcanzo a oír lo que dices está bonita ¿no? se la repito para que la escriba acuérdese que al terminar el día entonces lo que tú haces grita tanto que no alcanzo a escuchar lo que tú dices ¿qué indica esa frase? que es el ejemplo ante todo que sacamos con que tus palabras sean muy bonitas muy muy elocuentes muy bien encadenadas pero tu vida es otra cosa entonces segundo desafío interno primero formación permanente segundo desafío interno necesitamos trabajar en la coherencia en la coherencia en este sentido el cristiano no tiene vacaciones tercer desafío interno nosotros como equipo timón no podemos trabajar cada uno por su lado necesitamos comunión interna diálogo y comunión interna y eso requiere madurez y requiere esfuerzo y requiere muchas veces ceder en un punto de vista a coger una idea que a mi no se me ocurrió entonces voy por orden a ver no se me pierda por favor estamos en los desafíos internos primer desafío interno formación permanente segundo desafío interno coherencia tercer desafío interno diálogo y comunión en el equipo hay que trabajar para eso hay que madurar si yo soy parte de un equipo yo no puedo pretender que a todas horas mis mis ideas sean las que queden a Dios se le puede ocurrir que una idea mejor que la mía llegue a otra cabeza ok yo tengo contrato con Dios y todas las ideas buenas llegan a mi cabeza no muchas veces hay gente que tiene muy buenas ideas y yo no sé por qué a veces la gente que tiene las mejores ideas son las que le caen mal a uno por qué se le ocurrió esa idea a ese tipo que es que me cae mal pues porque Dios te está educando y cuarto y último desafío interno señoras y señores esta conferencia va acercándose a su final pero nos faltan los desafíos externos tampoco se ponga tan contento entonces cuarto desafío interno el cuarto desafío interno es comunión con la iglesia nosotros no somos secta ni queremos ser secta comunión con la iglesia entonces llamamos desafíos internos los que tienen que ver con nuestra propia con nuestro propio crecimiento en el evangelio entonces son cuatro el primero formación permanente el segundo coherencia en nuestra vida el tercero diálogo y comunión interna comunión en el equipo en el equipo timón hay que trabajar en eso todos tenemos que trabajar en eso y cuarto comunión con la iglesia con la iglesia eso significa estar atentos a la palabra de nuestro asesor estar atentos a las palabras de nuestros líderes aquellos que nos van enseñando aquellos que nos van guiando no podemos convertirnos en ruedas sueltas no es así la iglesia católica vamos con los retos externos desafíos externos es la última parte de nuestra charla me parece bien veo que ya algunos pasaron su lapicero su esfero lo pasaron a la otra mano buen síntoma bien entonces desafíos desafíos externos cuáles son los desafíos externos les voy a decir de primero el que considero que es más importante llamamos desafíos externos los que son propiamente relacionados con el servicio los internos tienen que ver con la vida tuya como cristiano como cristiana que eres los desafíos externos tienen que ver con el servicio que tú prestas en tu comunidad el primero más bello y más difícil de los desafíos externos es balancear logro de objetivos y crecimiento de personas balancear el logro de los objetivos y el crecimiento de las personas logro de objetivos quiere decir hay cosas que tienen que hacerse crecimiento de las personas que quiere decir que no somos con el debido respeto a las fuerzas militares no somos sargentos no podemos ser déspotas eso de que se hace porque se hace caiga quien caiga totece quien se quiera no así no es así no es entonces el gran desafío externo para un buen líder y esto vale no solo para la iglesia es como hago yo para no olvidarme de las metas los objetivos no puedo olvidarme de esos objetivos pero tampoco puedo quedarme solo con los objetivos y aplastar a las personas ah entonces vamos a cultivar la relación con las personas que todos estén contentos que todos estén felices felices gordos colorados la parte de gordos ya va adelantada que todos estén felices si pero no es solo que la gente esté feliz y que todos estén contentos es que también hay que hacer la tarea entonces un buen líder sabe balancear ambas cosas y dice si por una parte se necesita lograr unos objetivos y por otro lado se necesita cultivar una relación con las personas hay líderes que toman un poquito así como esa postura de que aquí se hace porque se hace pero es que me cuesta mucho trabajo pues entonces se hace porque se hace por encima de usted o como sea pero se hace no así no así no pero tampoco se puede mimar tanto a la gente consentir tanto a la gente comprender tanto a la gente es más o menos lo mismo que cuando usted educa a sus hijos es lo mismo así se educa a los hijos si usted comprende tanto a su hijo pero es que pobrecito mi hijo está cansado yo tengo que entender que él está cansado y porque está cansado porque le tocó caminar mucho anoche y porque le tocó caminar mucho anoche porque como se emborrachó otra vez y se estrelló entonces tuvo que caminar ocho millas para llegar aquí pobrecito llegó borracho llegó cansado no no es sólo comprenda y comprenda y comprenda al hijo todos sabemos que la buena educación es comprender y exigir y hay que hacer las dos comprender y exigir y también hay que elogiar y corregir y también hay que animar pero por otra parte frenar las dos cosas son importantes y así fue Jesús un pasaje importante yo voy hablando y usted lo tiene que encontrar está en el evangelio de Marcos un pasaje importante sin dejar de concentrarse acuérdese multitasking ahora me van a decir que el sargento soy yo oiga entonces en el evangelio de Marcos hágame el favor de buscar que usted se va a encontrar el pasaje en cesarea de Filipo estaban en cesarea de Filipo y Jesús les preguntó quien dice la gente que soy yo y entonces Pedro dijo no los discípulos todos dijeron unos dicen que tú eres Juan otros dicen que eres Elías otros dicen que uno de los profetas y Jesús les dice y ustedes quien dicen que soy yo y Pedro respondió de primero Pedro respondió de primero y dijo tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo y Jesús lo felicitó lo felicitó delante de la gente ya lo encontraste hermano Marcos 8 27 en adelante entonces fíjate ahí felicitó a Pedro no bienaventurado Simón hijo de Jonás eso no te lo reveló la carne ni la sangre sino mi padre que está en el cielo que bien y entonces Cristo sigue hablando sobre la cruz y Pedro se toma Pedro que ya en ese momento se le había creído demasiado el elogio entonces Pedro se toma parte a Jesús y le dice maestro eso no te puede pasar eso no te puede pasar eso de que cruz y que todo eso no te puede pasar y entonces Jesús dándole la espalda a Pedro le dijo detrás de mi Pedro pero no le dijo Pedro le dijo algo peor que duro oye que duro eso detrás de mi Satanás tú piensas como los hombres no como Dios o sea que Jesús a veces elogiaba muy pocas y otras veces regañaba y corregía entonces nosotros como líderes tenemos que ser así esta es la gran exigencia externa por una parte hay que exigir por otra parte animar por una parte hay que comprender por otra parte hay que reclamar así nos toca así nos toca como un papá así nos toca hay que balancear el logro de los objetivos y la comprensión y los procesos de las personas bueno segundo reto el primero y más grande es ese segundo reto hay que hacer también un gran balance este es otro desafío para los equipos Timón hay que hacer también un gran balance entre la cantidad y la calidad 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 quiere decir profundizar la formación cantidad quiere decir estar dispuesto a iniciar nuevos procesos con nuevas personas un buen grupo de oración tiene que balancear también esas dos cosas yo no puedo descuidar la calidad y por eso tengo que buscar que cada vez la gente reciba mejor formación eso es profundizar algunos llaman a eso intensidad pero luego no puedo descuidar tampoco la cantidad y cantidad que es que yo no puedo encerrarme siempre en el mismo grupito las mismas siete ocho personas bueno vamos a seguir profundizando profundizando porque ya eso se me parece a las minas de suráfrica profundizando profundizando no señor no señor necesitamos no descuidar la calidad por buscar cantidad pero no descuidar la cantidad con el pretexto de que estamos mejorando la calidad mejor dicho ya me entendió las dos son importantes calidad es mejorar el contenido cantidad es traer nueva gente si un grupo de oración descuida una de esas dos cosas muere muere porque muere porque el tiempo va pasando va pasando y si te quedaste solo con un pequeño grupo los pequeños grupos son como las bolsas de plástico cuando un niño se la pone en la cabeza que es la cosa más peligrosa del mundo empiezan a respirar el mismo aire el mismo aire el mismo aire hasta que se asfixia entonces segundo gran desafío del equipo timón no descuides la la que la calidad por la cantidad ni la cantidad por la calidad tercer desafío son cuatro esto va llegando al final Dios mío no se me da un poco de nostalgia ya terminar esta charla ya tercer desafío el tercer desafío grande es hay que crecer en la administración y en el aporte económico ya algunos lo miran a uno con cara de que padre iba bien iba bien hombre padrecito iba bien y ya entró otra vez con la plata miren lo que me dicen aquí no ya pare ahí padre miren le voy a contar muchos de nosotros muchos de nosotros venimos de circunstancias económicas difíciles dicen en inglés challenging venimos de situaciones económicas difíciles y a veces cuando uno viene de situaciones económicas difíciles y cuando le ha costado mucho trabajo más o menos salir a flote entonces a veces uno se acostumbra a un verbo que es el verbo dar pero lo conjuga de esta manera denme 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 el verbo dar también se puede conjugar de otra manera doy 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 entonces entonces que pasa que a veces nosotros y hablemos en confianza yo sé que casi todos aquí somos hispanos hay por ahí uno o dos que no pero son comprensivos son buena gente hay que hay que quererlos pero la mayoría de nosotros somos hispanos y usted sabe y usted sabe que la costumbre de los hispanos es aplicar el verbo dar pero como se conjuga denme 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 ¿cuál es el problema? mira esta frase que me gusta no vas a conocer tu riqueza mientras no empieces a dar de lo que tú eres capaz no lo descubrirás recibiendo lo descubrirás dando escriba que le conviene escriba con una mano si ya se le cansó con la otra de lo de lo que eres capaz le repito la frase de lo que eres capaz no conocerás recibiendo sino con ese entusiasmo que dicen Dios mío sino dando no conocerás de lo que eres capaz recibiendo sino dando como esa frase está dicha en segunda persona dígasela a la persona que tiene al lado no conocerás de lo que eres capaz recibiendo sino dando dígaselo en primer lugar despiértelo antes de hablarle despiértelo no conocerás de lo que eres capaz recibiendo sino dando será que somos capaces de decirlo a ver tratemos de decirlo todos con una sola voz no conocerás de lo que eres capaz recibiendo sino dando otra vez no conocerás de lo que eres capaz recibiendo sino dando eso es así entonces por ejemplo aquí tenemos estos amigos que nos están colaborando en el ministerio de música muchas gracias por lo que están haciendo ellos nos están dando tú conocerás tu capacidad la vas a conocer ahí dando que es lo que puedes realmente entonces tú no agradecerás al señor lo que no conoces que ya te ha dado Dios ya te ha dado mucho pero hay que dar hay que dar y nosotros tenemos la mala costumbre los hispanos tenemos la mala costumbre de que nos cuesta mucho trabajo ustedes saben que yo he tenido ocasión de celebrar muchas veces la santa misa en este país donde están mis queridos hispanos gente así bella como ustedes ustedes son gente hermosa entonces llega el momento llega el momento de la limosna y no sé yo he visto gente le agarra una tembladera una tembladera y a medida que acercan al bolsillo no como que hoy no es el día para dar algunos dicen o sea yo no quiero caer en esa gente que hace como negocios supersticiosos con Dios pero yo si le voy a decir a esto porque es verdad pongan a prueba a Dios pues es una manera que no es la más bonita de hablar pero verdad pongan a prueba a Dios pongan a prueba a Dios quiere decir de más de usted no solo dinero de más tiempo de más talento de más alegría de más amor y también dinero y usted se dará cuenta que como se vuelve su vida es que le voy a contar algo porque nosotros los hispanos estamos muy poco formados en esto sabe usted por qué dar trae tantas bendiciones porque cuando usted da su cerebro se conecta con una palabra que es muy importante y esa palabra es abundancia cuando usted da su cerebro se conecta con la abundancia cuando usted está pidiendo y pidiendo y aquí y habrá una monedita por aquí y otra por allá y no sé qué entonces hay gente que entra al salón y pregunta padre aquí la respiración es gratis entonces 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 uno le dice claro que es gratis ah bueno ahí si respiran ahí si ahí si respiran a fondo mire hay que dar de verdad O sea, no digan que es ahora solamente porque yo estoy aquí. No, si quiere, espere a que yo me vaya. Tranquilo, no tengo problema, espere a que yo me vaya. Pero después de que yo me vaya, haga el ejercicio, dar. Su cerebro cambia. Su cerebro empieza a buscar claves de abundancia. No es que uno tenga que vivir en la abundancia, ni que uno tenga que ser multimillonario, no. No, porque también el dinero puede volverse una idolatría. Pero cuando usted empieza a pensar en clave de abundancia, usted empieza a encontrar oportunidades también desde el punto de vista económico. Eso no es magia. Eso no es magia. Ni yo le estoy vendiendo a usted el Evangelio de la Prosperidad. Le estoy diciendo un bien para usted. Porque usted habrá encontrado muchas personas que cuanto más mezquinas se vuelven, más les faltan las cosas. Es como la persona, le voy a dar otro ejemplo que no tiene que ver con esto. Es como la persona que dice, hay tantos problemas en el mundo, que yo lo que voy a hacer es que de ahora en adelante voy a economizar la sonrisa. Y cuando usted empieza a economizar la sonrisa, usted no logra más alegría, sino menos. Es así. Entonces yo le invito y les invito a que ustedes en sus grupos cultiven eso. Cultiven eso, cultiven la generosidad, cultiven el dar. Bueno, y el último punto. Aspirar a misiones más audaces. Misiones más audaces. Yo conocí una parroquia en nuestro querido California. Yo conocí una parroquia en California. Tenían un gran líder, partamos de esa base. Este sacerdote yo lo admiro mucho. Yo lo admiro mucho. Pobrecito, eso sí, muy enfermo. Pero mire, este sacerdote era un hombre muy especial. Él era, así como decimos aquí en Chiste, esto de training session y todo eso. Él era así con su gente. Y entonces cada vez les decía, mire, vamos a ayudar en tal parte. Como parroquia, vamos a ayudar en tal parte. Y lo último que yo alcancé a conocer que él hizo fue esto. En tal lugar de Tanzania o de Ruanda, o no sé dónde era un país en África, Nigeria, donde sea. En tal lugar necesitan una iglesia. Vamos a construir esa iglesia. Oye, son católicos, Estados Unidos, California, construyendo una iglesia en África. Y entonces él les ponía sus gráficos, les ponía sus gráficos. Y en el gráfico les iba mostrando cuánto dinero se necesitaba. No sé cuánto eran, eran ocho millones de dólares, no sé cuánto eran. No tengo idea de los precios. No me crean los números. Pero él ponía ese límite. Y él ponía el termómetro de las donaciones. Iba mostrando fotos. Mire, ya estamos haciendo los cimientos. Ya levantamos las columnas. Ya estamos cerrando el techo. Ya quedó hecha la iglesia. Cada vez se necesitan misiones más audaces. No sólo en el dinero. Esta vez no estoy hablando sólo del dinero. ¿Por qué no hacer eso? Mire, hay grupos de oración que están enviando misiones. Eso también sucede aquí. Están enviando misiones. A Honduras, a Nicaragua, a El Salvador. Están enviando misiones. Eso es bello. ¿Por qué tenemos siempre que ser los católicos los últimos? ¿Cuántos años hace que los mormones están enviando misiones a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Bolivia, no sé dónde? ¿Por qué ellos pueden y nosotros no? Mire esta juventud. Mire la juventud que está ahí. ¿Por qué no se puede organizar un equipo misionero internacional? Y que algunos de estos jóvenes vayan por seis meses a tal parte y hagan una misión. ¿Por qué no se puede eso? O sea, ¿por qué somos tan cobardes para abordar esas cosas? ¿Por qué a veces somos como tan tímidos? Ahí es donde yo te digo, no es sólo un asunto de dinero, es un asunto de mentalidad. El que tiene una mentalidad chiquita, el que tiene una mentalidad cobarde, dice, no, no, mejor no, no, como muy peligroso. No, cerremos, cerremos esa oportunidad y sigamos haciendo nuestras reuniones hasta el último que se muera, pero eso sí antes de morirse, que apague la luz. Hermanos, ¿dónde está la audacia, hermanos? ¿Dónde está la audacia? Yo entiendo perfectamente la situación, sé que algunos pueden tener dificultades de documentos, papeles, lo entiendo y no entro en eso. Pero no todo el mundo tiene esos problemas. Hay unos que pueden, hay unos que pueden ir, hay unos que pueden hacer, sobre todo en nuestros jóvenes, hay muchos que sí pueden. ¿Por qué no se pueden organizar esas misiones? ¿Qué le pasó a la renovación carismática que yo conocí? ¿Sabe cuándo conocí yo por primera vez la renovación carismática? En esa época, me acuerdo muy bien, yo era un niño, extremadamente delgado. Eso sí no es cierto, yo nunca fui extremadamente delgado. Pero debo reconocer que desde que el Señor me sanó de la anorexia, me sanó. Cuando me sanó, me sanó. Oiga, yo tenía nueve, tenía nueve años. Era el año 1974 cuando yo conocí la renovación carismática. Hace 46 años, yo conocí el primer grupo de oración, con el querido padre Rafael García Herreros, que fue uno de los fundadores del movimiento de la renovación carismática en Colombia. Yo tenía nueve años de edad. Analiza, nueve años de edad. Bueno, y sabes una cosa, sabes una cosa. Esa renovación que yo conocí a mí me enamoró. Y era una renovación audaz. ¿Dónde está la audacia de la renovación? ¿Dónde está la audacia? Esos son retos de los líderes. Porque no se pueden proponer otras misiones, otras cosas. Nosotros hacíamos evangelización puerta a puerta. Yo me acuerdo hacer evangelización, que eso escandalizaba a mis papás. Yo me subía al transporte público, pero no solo yo, mucha gente. Nos subíamos al transporte público. Ustedes han visto que en nuestros países eso pasa mucho, que la gente sube allá al transporte y dice, bueno, aquí les traigo estos dulcecitos, yo paso gran necesidad, por favor, colaboren, colaboren. Bueno, nosotros hacíamos eso, pero no recogíamos ningún dinero. Ni un solo centavo. Solo anunciar el evangelio en los buses en Bogotá. Misiones audaces. ¿Qué pasó con la audacia, hermanos? Ahí les dejo esa inquietud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.